Para que te vea el mar Esperaste, ve que no ve como Estamos en el kilómetro 52 de la carretera hacia Playa El Espino Ingresando Estamos en la entrada a la Playa Playa El Espino Para nosotros sigue siendo la mejor Playa Para mí personalmente Para ti dices que te quedas con el Cuco No, con el Cuco no, pero con Cuco El Espino ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? No el Cuco, pero no es que sea la mejor Playa ¿Tampoco? ¿Ni El Espino es la mejor Playa? El Espino para mí no me gusta ¿Y cuál entonces? Ninguna Ah, entonces no Pero si te digo Acapulco hay que sí No, porque no conozco Solo conozco Quintana Roo No, este como llama el que El que está en Honduras que también es famoso En el Atlántico Ah, mira a ver no Ya no existe la entrada Van a arreglarla va Ponerla ahí Bueno Mangle mira Y aquí el Valle El Espino Está dentro del Bosque Salado Es lo interesante que Todo esto es propiedad del mar Por lo tanto Si al mar se le place Podría salirse Ya que esto Bueno, acá en el Espino ya está saliendo Sí, bastante Está comiendo va Sí Y hay muchas propiedades Las que están en primera línea Que han perdido varios metros Y para poder salvaguardar sus digamos propiedades Las casas, las construcciones Han tenido que ir construyendo ¿Cómo se llama? Unas bordas ahí para retener el ímpetu de las aguas marinas del océano pacífico Nuestro patrocinador Estamos por cortesía de Tienda Rodríguez Tienda Rodríguez Tienda Rodríguez acá en el Espino Para ponerles en contexto Estamos en un día domingo Y el domingo No abre la tienda Rodríguez El domingo no abre la tienda Rodríguez Ya cerraron Hasta las 12 Ah, ya Bueno, gracias Ah, pues sí, entonces Tienen razón, verdad Si son seres humanos que necesitan descanso Nosotros vamos en búsqueda ¿Cómo se llama el rancho donde vamos? ¿Cómo se llama el rancho donde vamos? Miramar Miramar Rancho Miramar Aquí están vendiendo los famosos cocteles de concha ¡Dios! No sé si escucharon pero les repito Coman Así es una señora Sí Nos mandaron señores A comer A chapalear A pescociar A pescociar Para que vean que está cerca de la entrada al Valle del Espino Vamos al Arco del Espino Fíjate que vamos a ver toda la entrada hacia el rancho Miramar De nuestro gran amigo Michel Quien atiende sábado, domingo y parece que todos los días va o en temporada Solo fin de semana Solo fin de semana Y toda la temporada Y los días festivos también El 1 de mayo Vacaciones de Semana Santa Vacaciones Agustinas También me parece que 25 de diciembre 1 de enero Que son fechas Que en lugar de pasar en la caja O tal vez peleando Que se yo Mejor te vienes aquí Nosotros no es que pasemos peleando Esa es la situación Para ponerles en contexto Yo creo que por aquí No falta todavía Falta O sea, aquí la parqué hoy Ramada Eso es en la época de Cuando anda uno buscando ¡Ay! Voy a ir viendo el rótulo Miren los baches La calle Ya necesita reparación Si Esta es la carretera Hacia Arcos del Espino Todo esto hacia allá Y aquí está un hotel Se llama El Delfín de Oro Dorado Dorado Queremos llegar a la entrada de No me está lejos Entonces Nos habremos pasado No, no, no Es que aquí Bienvenidos a cabañas Cabañas Estas cabañas Ah, cabañas del amanecer Ah, y es allá Allá Estas cabañas están A la orilla A la orilla Del mar Aquí creo que es la famosa Piscina O sea, así se llama el Negocio Vean Vean Que es un lugar Donde tiene mucha clientela Y si no traen No traen calzoneta Aquí la pueden comprar Vamos a ver Vamos a A meter aquí para llegar a rancho Miramar Ya casi Ya casi Y bien económico Pueden estarse ahí todo un día Pueden disfrutar de bañarse en el mar De estar en una estancia riquísima Ah, esto es pirramar Yo creo que es negocio de los señores de la pirralla Sí Aquí tienen piscina Bien bonito Allá está el amigo Bienvenidos a Rancho Miramar Vamos a ver Aquí vamos a donde? A Rancho? Rancho Miramar va? Rancho Miramar Y que consigo en Rancho Miramar? El Cadiz El Camarón Y bien barato ah? Bien barato Bueno, gracias Ay, que chivo va vos Fíjate que este primer lote No es del señor del Rancho Miramar Sino que es allá A la par de la pirralla Digo a la par de la playa Y Siempre hay Gente Ah, sí A ver Está lleno Está lleno Qué bueno Encontramos otra posible Suscriptora Usted tiene La aplicación del YouTube En su teléfono Ay, de veras Ya la tiene va ahí Y escriba el blog De Radio Variedades Busque el blog De Radio Variedades Que como usted esta amiga No nos ve No nos No es Suscriptora Entonces Vamos a ver el algoritmo Del YouTube Qué tan rápido es Para encontrarnos Si tú no eres Suscriptor del canal Vamos a ver Ah, obtienes reflejante Su teléfono Ah, qué picarona No se puede ver Lo que ella está viendo Tengo que ver No, 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 no Va Ese es Correcto Qué le va a hacer ahora Suscribirse Muchas gracias Lo primero que hacemos Es saludarlo Ya con cámara Y todo Don Michel Cómo está Mire qué bonito Yo pensé que no iba a ver mucha gente Pero la gente está respondiendo al turismo Va Está respondiendo Todos los fines de semana están bonitos Y siempre Todos los días Transcurvo de la semana siempre Estamos teniendo turismo Y qué ofrece Rancho Michel Aquí le ofrecemos de todo Rancho Miramar Rancho Miramar le ofrecemos Los telitos de concha Camarones Pescado Este Carne Pollo Y los ranchos donde pueden venir a A quedarse el día Aquí entra el carro mire hasta Aquí donde está el rancho Ahí ahí vamos a Que nos van a dar ahí un ranchito Y daña Marvin pídale ya Qué le van a hacer de comida Para que aproveche el tiempo Qué va a querer usted Ya vamos a ver cuál es el menú Yo quiero un coctelón grandote Y un pescado grande Y usted También Un pescado Bueno Es bien barato venir acá Por ejemplo La cabañita Qué vale La cabañita vale Tiempo Vaya que no sean festivos 10 dólares 10 dólares Sí Y qué le incluye Va a una mesa Cuatro sillas Y dos hamacas Una mesa Cuatro sillas Y dos hamacas Sí Y si también digamos el caso Que venga una pareja Que solo viene a comer No se le cobra No se le cobra Puede comer allá en el área del restaurante Va Y no se le cobra la estancia No se le cobra la estancia Creo que eso nos va a tocar a nosotros Porque ya es tarde Haga el llamado usted mi amigo Para que la gente venga Bueno estamos Haciéndole la invitación A los A los turistas De aquí de El Salvador Y los que vienen de Estados Unidos Que aquí los estamos esperando Para servirles Platillos ahí Esquisitos Para que puedan disfrutarlos Y fíjese Don Michel Que nosotros venimos grabando Desde la entrada De la playa Para que la gente vea En tiempo real De hecho venía despacio Y está bien cerca De O sea Estamos aquí cerquita Bien accesibles En la playa El Espino Sí, estamos cerquita Aquí Rancho Miramar Está A medio kilómetro A medio kilómetro De la entrada De ahí De la escuela Acá va Muchas gracias Algún saludo que quiera mandar A sus clientes que lo ven Aquí los estamos esperando pues Aquí les tenemos los platillos Hay de pescado De camarón De Los cocteles de conchas fresquitas Y los ceviches de camarón también Muchas gracias Aquí seguimos Desde la playa Bendición Vean, vean Están preparándome Un exquisito Sabroso Delicioso Coctel de conchas Estamos acá En el rancho Rancho Miramar De nuestro amigazo Don Michel En donde En esta ocasión Nosotros hemos ordenado Un exquisito Coctel de conchas Marvín de Díaz Marvín de Díaz Está deshidratada Después de toda la aventura Y que he tomado Has tomado Y yo que no he tomado agua O sea que Es lo que me están diciendo Porque no tomo agua eh Sí Pero si se bebe La deshidratación De tus ojos Sinceramente El venir a la playa El Espino Y pasar un par de horas En compañía de Tuyos En compañía de De mi ex No El ex Bueno de tus ex Porque fueron varias Varias ex Entonces Si Yo creo que pueden no venir aquí Y disfrutar Ehmm Estas horas hay que aprovecharlas Estamos en rancho Miramar Como ustedes saben Ahmm Hay un ambiente rico Estamos a la orilla De la playa El Espino Independientemente que digas Que es la mejor o peor playa No te preocupes Ehmm He visto familias Que ehmm Por Con tal de Resultar un domingo En familia Pues eh Se van a lugares En donde digamos Ven unos arbolitos Una montañita Y ponen ahí Eso te recuerda algo Me recuerda a Sí A un amigazo Que con todo eso ¿Amigazo? Creo yo En el momento fuimos Amigazo ¿A qué le llamas? Hermano Gato le decía Si nos está viendo ya se recuerda Él nos llamaba Cada vez que nos encontrábamos A cada uno nos decía Hermano Gato Hermano Gato Estoy hablando de la época De... De Colón No, de Colón Sí, sí Comprábamos en Colón todo Y entonces ¿De la época de Colón estaba hablando? No, estamos hablando de la época Cuando hacíamos periodismo Anunciando o contándole a la gente Tantas cosas feas Yo te quiero acercar el banco Adiós No hombre... Vaya que iba grabando con la��ucana La rostrada Para que te vea el mar Debe que no de cómo Parasme Debe que no de cómo Gracias.